El divorcio es un proceso muy difícil, muy duro, pero a veces necesario. En mi caso vamos a dejarnos de entendernos, hubo infidelidades, engaños, y pues a lo mejor puedo decirnos adiós, sobre todo por salud emocional. La infidelidad dentro del matrimonio ya no será una razón para solicitar una sanción económica. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que una persona decidiera demandar a su pareja para que le pagara una indemnización por haberle sido infiel. La infidelidad no forzosamente deberá tomarse como un hecho ilícito en sí mismo y que automáticamente arroje una condena en pago de una indemnización por daño moral, una responsabilidad moral en lo particular. De acuerdo con los expertos, antes de esta resolución, las personas infieles podían pagar una indemnización desde 3 mil días de salario mínimo a sus parejas por haber sido infieles, es decir, más de 200 mil pesos, ya que era considerado como daño moral. La infidelidad es algo que te marca mentalmente y daña la autoestima, es algo que no se olvida. Ahora, la infidelidad no es considerada como un hecho ilícito por sí mismo, sin embargo, combinada con otros factores, aún puede provocar daño en las personas, como el caso de la transmisión de enfermedades sexuales. Ahí sí encontramos la composición de la infidelidad que trasciende a un daño físico en la persona, incurriendo en una enfermedad. No porque ahora se utiliza este criterio de la primera sala en términos de la infidelidad como un hecho no ilícito en sí mismo que arroja indemnización, significa que ya haya una carta blanca, que digan, a partir de ese momento ya nadie es llamado a ser fiel porque no hay consecuencias jurídicas. De acuerdo con la Suprema Corte, la infidelidad ahora únicamente podrá provocar la disolución del matrimonio. Sin embargo, este argumento es de poca relevancia en algunos estados como Puebla, en donde el divorcio ya puede ser incausado. En nuestro estado, en Puebla, las diversas reformas con el divorcio incausado, no es necesario acreditar ninguna causa. Por eso se llama divorcio incausado, o divorcio por declaración unilateral de voluntad, en la que pudiera ser el esposo o la esposa modelo, pero si ella o él dicen, ya no me convenció la figura del matrimonio, quiero solicitar el divorcio, procede. Roxy Zavala, Imagen Noticias, Puebla.